Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Ya los jugos vinieron a dejar arreglos, pues los jugos difuntos, parte de la traición muy bonita es pues recordarlos, ¿no? Y tenerlos presentes siempre. Ya posterior a esto van a la atrapada de jugos gris, así que siguen viendo para que se va a poner bueno. No estamos a nada de comenzar la captura del diablo. Ya están aquí en sus posiciones. Allá atrás están los demás Judas y pues solamente esperar la señal con los cohetes para que se prenda esto. Estoy muy emocionado, amigos. Primer cohete en sus marcas. En sus marcas. En sus marcas, bandita. Venga, venga, venga. Están listos. Se paran, se paran y los terceros salen corriendo. Aguas, aguas, aguas. Ya están listos los jugos de aquel lado también. Vámonos, tercer cohete. Se prende. Aguas, aguas, aguas. Vienen corriendo, vienen corriendo todos, vienen corriendo todos. Vienen corriendo, vienen corriendo, vienen corriendo. ¡Órale, córale, córale! Vámonos, bandita. Vámonos con los juez, bandita. Vámonos con los juez. Vamos a ver ahorita si lo atrapan. Vamos a ver por dónde se quedan por ahí. Vamos a ver, vamos a ver si lo atrapan. ¿Hasta dónde lo alcanzaron? Vamos a ver hasta dónde lo alcanzan. Se peló, se peló. Llegamos al parque. Pero nada, no lo encontramos. Vamos, no está, no está, se peló, se peló. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Bien, vienen todos. Bien, vienen todos aquí. Pero, pues nada. Ya tenemos aquí al diablo gris. Ya apareció. Lo quieren atrapar, lo quieren atrapar. Pero pues él no se deja. Ah, se atrapó el chico, se atrapó el chico. Dígalo, 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 dígalo. Ya lo van siguiendo, lo van a corretear por todo el parque. Capturaron al diablo, lo traen de este lado. Se escapó, se escapó, se escapó. Se quiere escapar, se quiere escapar. Lo van jalando, lo van jalando. Se escapó, se escapó, se escapó, se escapó, se escapó, maldita. Se peló, se peló. Ya lo traen de este lado capturado. Aquí lo traen todos los Judas. Hoy se quema el Judas. Van a hacer la cama. Ya le están haciendo la cama. Para acostarlo ahí y pues pasearlo por todo el parque. Bonita tradición de tu plaga de la cruz. Dice Francisco Rojas. Bájenla, 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 bájenla. Bájenla, bájenla. Bájenla, bájenla, bájenla. Bájenla, bájenla, bájenla. Bájenla, bájenla. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Ya lo llevo, Marita, ya lo llevo. Música Es un arte, es un arte tronar el churrión, no es tan fácil pasarlo por encima de tu cabeza, están los cuernos, es una altura extra, hay que saber medirla y tener todo eso bien presente. Ya lo traen maldita capturado. ¡Suscríbete al canal! Ya lo traen capturado al diablo gris, proceden a irse para el rato por la noche hacer la quema del Judas. ¡Suscríbete al canal!